En esta tienda de Gijón no entra cualquier género. Aquí solo caben alimentos producidos de forma ecológica, sostenible, digna y fructífera. No hay sitio para los resultados de la explotación, sea del tipo que sea. Ese especial cuidado se paga y sobrevive a la crisis. Es muy difícil que alguien que ya tenga la conciencia de mercar de una manera distinta, pues dé marcha atrás. Yo no me veo comprando en una gran superficie. Nosotros tenemos una visión global del comercio susto. No solo importamos productos de países empobrecidos, sino que también comercializamos productos locales. La Fundación Proclade en Asturias promueve el comercio justo a través de ferias populares y diversas actividades escolares y parroquiales. La ONG ha logrado que el Corazón de María sea el segundo colegio de España distinguido por esa labor. El comercio justo nos permite cumplir varias de los objetivos que tenemos. Uno de ellos es la ayuda a los países en vías de desarrollo y otro muy importante es la sensibilización. Es decir, que esto no es una cosa de la gente que está lejos, sino que dentro de nuestra sociedad nosotros tenemos mucho que decir y mucho que cambiar. Nosotros estamos 18 en Gijón, pero hay otras delegaciones. La Fundamental es Madrid, que es la que gestiona un poco todos los productos y todo, absolutamente todo, lo movemos gracias a voluntariado. Café y cacao son los productos de comercio justo más vendidos y a eso ayudan mucho máquinas como esta de la Facultad de Medicina de Oviedo, además de otros microespacios. Las grandes superficies lo que buscan en mucho es relacionar su imagen con algún tipo de causa justa o de causa alguna ONG y en este caso nos han dado apertura en algún tipo de autoservicio para poder ingresar nuestros productos en esto. Intermonoxfam, sin embargo, ha tenido que cerrar por falta de rendimiento su tienda de Gijón, aunque mantiene la de Oviedo.